Muy buenos días, muy buenos días amigos, esta es X1LM, estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, profesor José Levy, X1J desde Colima, para llevarles el boletín número 37 de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, que se transmite en 7082, es el boletín número 37, retransmisiones por IRNP, por live Facebook, Radio Aficionados XE, retransmisión simultánea y boletín dominical diferida, con la colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, en Tijuana, el GBC, los miércoles a las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, por el sistema de repetidores del club y también el reflector de IRNP 9730, canal 6. Muchas gracias a los amigos de Tijuana. El colega radioaficionado mexicano, confirma tus contactos de forma directa, si así te conviene, por el buro que está funcionando o por el sistema Loto. La correspondencia, amigos, a favor de enviarla a FBRE, apartado 907, Ciudad de México, con código postal 06000. El correo del presidente, para que lo tenga de la mano, xc1-my-delta-fmre.mx. Y la página de internet, htcps-diagonal-diagonal-fmre.mx. Y todo listo, vamos a iniciar el boletín en sintonía. El juez L. Buró de la Federación nos informa que ya está totalmente reactivado los servicios del buro. Les recuerdo el correo usl-mureau-arroba-fmre.mx. Y cuando son las 9.2, vamos a dar principio al editorial que nos envía David Zagún, xc1-my-delta-presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Buenos días a todos los radioaficionados, radioescuchas y amigos en general. En la semana que acaba de terminar, recibimos un correo enviado por el secretario de la IARU, Joel Harrison de Huichiquicinco, solo en novembro, que hace 16, 17 años fue presidente de la ARRL. Lo conocimos, muy buen amigo, lo conocimos en la primera convención de Acapulco. Joel nos manifiesta su preocupación por el incremento de proyectos satelitales del tipo de GroupSat y NanoSat. Es por esta razón que nos solicita por parte de IARU que se difunda la siguiente información. 1. Las partes interesadas deben contactar al panel de coordinación de frecuencia de IARU tan pronto como estén interesados en utilizar las frecuencias de satélites de radioaficionados al correo siguiente, satcores.iaru.org. 2. La parte interesada debe mantener la propuesta de lanzamiento actualizada y de preferencia que sea pública o al menos lo sea para el panel. 3. La parte interesada debe detener la información operativa antes o inmediatamente después del lanzamiento. Todos estos requisitos ayudarán significativamente al panel a coordinar el uso adecuado del espectro satelital de radioaficionados y facilitarán el proceso para la organización interesada. También garantizará que el panel y la IARU cumplan con sus obligaciones con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otros reguladores. Desde la Federación vemos con interés y simpatía el creciente número de proyectos satelitales propuestos por universidades y dependencias públicas, incluso auspiciados por la Agencia Espacial Mexicana. Pero, nos preocupa que algunos proyectos no cuenten con el financiamiento necesario y se queden como meras ideas. y que la carga útil destinada al servicio de aficionados no promueva verdaderamente la radioafición en México. Es decir, esperamos que estos proyectos que buscan el uso de frecuencias del segmento de radioaficionados y el apoyo de IARU realmente puedan ser usados por nuestra comunidad. La pausa. Gracias. Gracias. Agradecemos a nuestro querido colega Carlos Vivanco, que hiciera My Whisky de Morelos por el donativo que realizó ayer sábado directamente a la FMR. Estas desinteresadas acciones nos siguen recordando que el sustento de nuestra Federación se soporta en el trabajo y aportaciones voluntarias de los amigos radioaficionados que creen en la labor de la radioafición organizada. Gracias, gracias Carlitos por tu apoyo. Les recordamos renovar su afiliación a la Federación. La cuota anual sigue siendo de 500 pesos para radioaficionados y 400 para aspirantes y radioescuchas. Lo puedes hacer fácilmente a través de Paypal o en la cuenta de HSBC. Por la parte de la humanidad, David Zagún, de Quisarón Sierra May Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. En asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, recordarles las cantidades que se deben pagar para obtener una concesión inicial por revisión de documentación 1.878 pesos, por la contraprestación 962 por el año 2022, para la renovación de la concesión también 962. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer, háganlo con el director de concesiones para uso privado, licenciado Colín, al teléfono 55-50-15-4184, o bien con el ingeniero Alejandro Aldama, teléfono 55-50-15-43-28. Vamos ahora con el proceso de afiliación. Entra a la página web www.https-diagonal-diagonal.fmre.mx En la liga afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte o renovar tu afiliación. El correo es afiliación, arroba fmre.mx, pero en algunos casos lo reconoce el sistema como spam. Así es que dirígete o ponle una copia al presidente x1ciaramaidelsa arroba fmre.mx para más seguridad. El banco en estos momentos es el HSBC. El número de cuentas es 63, 38, 46, 52, 25. Y el número de tarjeta, que son cuatro grupos de cuatro, es el siguiente. 42, 13, 16, 61, 52, 11, 0, 1, 22. A nombre de José Eduardo Gutiérrez Delgado, tesorero de la Federación. Y, amigos, a regularizar asociaciones. Señores presidentes estatales, seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones a la mayor brevedad. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 100%. En eventos de la Federación, darles a conocer, recordarles el sistema de registro de solicitud para presentar el examen nacional de aspirantes, que inició desde principio de año, desde el mes de enero. Empezó bastante bien y ha ido bajando muchísimo los que presentan examen. El mes de septiembre se va a aplicar el 17, o sea, el próximo sábado. Y lo aplicará Ricardo Solano, XC1 Golf, que es el Papa, ex presidente de la Federación. Tenemos plena seguridad que van a presentar el examen de varios aspirantes. Para octubre, les adelanto, el examen lo aplica Tomás XC3 Rolf Alfa Papa de Chiapas, el 22 de octubre. En noviembre, Elliot, que nos acaba de llamar hace un rato, XC2 Mike Bravo Echo, el 19 de noviembre. Y finalmente, en diciembre, Mirtala, XC2 Whisky, que lo cierra el 17 de noviembre. Estos son los calendarios de los exámenes de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El colega, revisa la fecha de vencimiento de tu concesión y solicita tu nuevo título de concesión. El colega Radio Oficionado Mexicano, confirma tus contactos de forma directa o por el muro. Aquí termina la primera parte del boletín, atentamente por la paz y la humanidad. David Zagún, de Quisano Sierra May Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, una asociación fundada el 10 de enero de 1932. O sea, estamos cumpliendo 90 años. El colega mexicano, si recibiste del IFT un aviso de cambio de distintivo de llamada o tú lo solicitaste, dándanos a ver, mándanos un correo o por WhatsApp, por donde sea, para nosotros a la vez, dándanos a ver aquí, en el boletín. Vamos ahora a la sección de la Red Nacional de Emergencia. Estimados colegas y amigos. La Red Nacional de Emergencia, esto es muy, muy interesante, muy importante. La Red Nacional de Emergencia nos convoca a participar en el ejercicio de comunicaciones de emergencia, que se realizará en el marco del Simulacro Nacional por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. En esta ocasión, la dinámica del evento será diferente. Los detalles del evento los encontrarán en la convocatoria que se publicó en las páginas de Facebook de Radio Aficionados XC, en la página de Facebook de la Red Nacional de Emergencia y en el boletín escrito de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, que aparecerá dentro de unos minutos, como dice Cian, la convocatoria completa, que son un poquito más de dos páginas. Esta convocatoria es muy extensa, a razón por la que no se menciona completa aquí en esto que estoy leyendo. Para cualquier duda o pregunta, contacten al correo de Cian, x1alfatangosulo.com o directamente a su teléfono 312-320-2798. Esperamos contar con su valiosa participación. 73, Cian Julio Aguirre, Quisano Alfa Tango Zulu, director de la Red Nacional de Emergencia de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Una pausa. Amigos, a usar los sistemas DMR de México. Son cuatro. 6, TANGO COVID-10, 16, Network. Todos ellos tienen grupos TG divididos por país, zonas y estados de acuerdo a la configuración de cada uno. Tenemos otra opción, como ustedes ya lo saben, pero vale la pena recordarlo. Otra opción para escuchar el boletín de la federación, especialmente cuando no hay condiciones de propagación. Estos son los grupos de Facebook, Radio Aficionados XE y Boletín Dominical. La retransmisión del boletín de la semana pasada, que tiene palabras de Iram, en Radio Aficionados XE 52, bajó, bajó un poco. El muro boletín dominical subió muchísimo, subió más de 150, son 560 reproducciones, que hacer un total de 500, que hacer un total, aquí me equivoqué, de 600 y pico. Una colaboración más de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. Muchas gracias, Iram Álvarez X. Alfa Yanqui, por su aportación. Con la telegráfica. Tenemos información muy valiosa de la comida del Radio Club Querétaro. Amigos, ya estamos listos para recibirlos este próximo 17 de septiembre en la tradición de la comida del Radio Club Querétaro AC. Los esperamos desde las 11 de la mañana en el Salón Agapantos. En breve anunciaremos los detalles de la rifa que tendremos durante la comida para que puedan adquirir sus boletos desde ahora. Llamando a los teléfonos o WhatsApp 662-112-0534 y 442-239-5764. La comida estará muy rica y la convivencia mucho más. La pulga está lista y la mesa está servida. Para quienes nos visitan en automóvil, nos dará mucho gusto guiarlos y apoyarlos en el camino. Estaremos al aire en las siguientes frecuencias. 147-120 más 600 tono 1-2-3. Cobertura nacional en Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Morelia, Estado de México y Querétaro. Agradecimiento especial a Gustavo y Quizono Kilo 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 por su dedicación y compromiso a tener este sistema funcionando para los domingos que nos acompañen a la tradicional comida del Radio Club Querétaro. Les colocamos una fotografía en internet de la página de la Federación de una comida de hace muchos años. Ahí está de izquierda a derecha Pepe Orea, Quizono Kilo Kilo, su colega que no identifico. Ismael Martínez, Quizono Alfa Yankee, Héctor, Quizono Papa, Eco Papa, que en paz descanse. Y un servidor, Quizono J. También hay otra frecuencia, 146-820 menos 600 tono 85.4. Cobertura local en la ciudad de Querétaro, 146-520 en directo y 7095 en HF. Contaremos con todos los protocolos de seguridad que dictan las autoridades. Acá nos vemos. Muchas gracias a Gabriel y Quizono Yankee del Taquilo que nos envió esta información y a todo el Radio Club Querétaro. Amigos, a transmitir en SOTA y POTA. SOTA, a subir elevaciones, POTA, a parques. Si vas a salir de SOTA o POTA, por favor avísalos para darlo a conocer en el boletín de la Federación. Les recuerdo que existe un clúster mexicano para mexicanos. Entren, por favor, utilícenlo. El servidor es xcluster.delta.delta.noviembrecierra.net. Puerto 7300. Nos gustaría que nos reportaran si has utilizado este clúster mexicano. En estadísticas del boletín, una pausa. En estadísticas del boletín, en boletín anterior número 36, tenemos números muy, muy bajos. Se reportaron 111 porque no tuve información de IRLP. Así es que no es muy correcta la información. Fueron 32 del boletín ARHAC de la aplicación CELO. Se emitió a 40 metros en IRLP con 20 datos, nodos iniciales. Condiciones regulares a buenas, inclusive a malas. En el sistema de Facebook que nos ofrece IRLP, a ver si aquí se los leo bien. 52 reproducciones en Radio Oficionados XC. En boletín dominical 560. Sí, como les decía hace un rato, total 612. Nos da mucho gusto. Las estadísticas de la página web. Durante la semana que acaba de terminar, el contador nos señala que fueron 194 visitas. Ya hace tiempo que no teníamos tantos. O sea, también mucho gusto. Un promedio de 27.7 diarios. Casi 11% más que la semana pasada. Diplomas institucionales. Se los recuerdo México-América Oaxe 6-Z6, 5-Bandas 6-Z6, 10-Bandas 6-Z6 y 12-Bandas 6-Z6. Hoy vamos a promover el programa 6-Bandas 6-Z6 del Club de Radio Experimentadores de Colima. Los contactos deberán ser efectuados desde el mismo país y para el caso de estaciones mexicanas. Desde la misma entidad y federativa, las bandas de 160, 80, 40, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2-Metros y satélite. Y luego, ya cuando se completen 6-Bandas, se otorga la placa 6-Bandas Z6. No hay que hacerlo todo junto. Se puede hacer banda por banda. Hoy les pongo un ejemplo, que es la de 40 metros. Diploma 40MZ6. Comprobar haber trabajado las 32 entidades federativas de México y XF4 en la banda de 40 metros. Vean en la página de internet, en el boletín de hoy. Que bonito diploma. Club de Radio Experimentadores de Colima. Diploma 40MZ6. El logo del aeroclubio, el logo de la asociación. En este caso, es el diploma en mando lateral número 5 y el número 1 de Querétaro. A Rafa Pérez Pacheco, Xero Tango, Radio Papa. Nada menos que hace 16 años. El 20 de octubre de 2006. El DX, amigos, bajó bastante. Bajó de 218 a 208. Pero hay bastantes países interesantes. Les tengo información, les tengo noticias de la expedición a Boobet 3 Yankee 0 Juliet. Arte Radio Expedition ARD está haciendo gran progreso para nuestra próxima expedición a Boobet 3 Yankee 0 Juliet. Solo quedan cuatro meses para que desembarquemos en Boobet. Nos acercamos a septiembre, o ya estamos en septiembre, que viene con dos cintas importantes para nosotros. Un hito es el envío del contenedor desde Noruega, que está programado para el 18 de septiembre. Desde Oslo se enviará el contenedor hasta las Islas Falkland. Lo de un equipo de radioaficionados locales, liderados por Don Victor Papa Ocho, Oscar Noviembre. Hacen un esfuerzo para inspeccionar el contenido antes de nuestra llegada. El equipo de 3 Yankee 0 Juliet está actualmente ocupado, destacando todo el equipo físico en nuestro escenario, el aeropuerto de Oslo. Durante las próximas semanas finalizaremos el embalaje del equipo. Esto pondrá fin a un periodo extremadamente ocupado para nosotros. Amigos, recuerden confirmar sus contactos de forma directa por el Buró por el Sistema LOTU. Llegamos al final del boletín, muchas gracias por escucharlo. Los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana. Les recuerdo la página, https, dos puntos, diagonal, diagonal, fmre.mx y el correo del presidente, quizá nos cierra mydelta, arroba fmre.mx Que pasen un domingo tranquilo, en compañía de su familia, buenos días. Cuídense mucho, hasta el próximo domingo. Para la toma de reportes, en IERLEP, Omar Álvarez, secciono Alfa Óscar, adelante Omar. La toma de reportes, en 40 metros, 7082, desde Puebla. Andrés Márquez, secciono Cigaragol Whisky. Adelante Andrecito, buenos días, muchas gracias. Reina Serrana, gracias.